Autopistas en el cielo De noche a noche empieza la aventura Un poco un camino viejo por suena mi corranche en la radio Y si llegan con ellas empieza la fiesta del rock ¡A Madrid! Vamos buscando sueños ¡A Madrid! ¡A Madrid! Vamos buscando sueños ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! Vamos buscando sueños ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! Buscando sueños ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!